La escóbula de la brújula, dirige Jesús Callejo, presenta David Sentinella. Hola, buenas noches, ¿qué tal estáis amigos? Desde los estudios de Radio 4G os damos la bienvenida a esta edición prevacacional veraniega de la escóbula de la brújula. Muchas gracias por estar ahí. Esta noche vamos a abarcar un tema que nos invita a pensar, el de los fenómenos místicos. Fenómenos físicos como la levitación, los estigmas, los cuerpos incorruptos, los éxtasis o el olor a santidad, entre otros muchos, que entran en el terreno de lo sobrenatural y que en muchas ocasiones desafían las leyes de la física y de la química. Pero en el programa de esta noche habrá mucho más, así que vamos con el sumario. Con el zurrón del caminante nos acercaremos hasta el Castillo de Oreja, espectador de importantes batallas entre musulmanes y cristianos y desde donde, a pesar de estar en Toledo, se puede ver el mar. Luego entraremos en el taller del pintor para analizar los arrobamientos místicos en el arte y, en especial, las esculturas de Bernini, donde la mística y la erótica se confunden. Como introducción a la tertulia de esta noche, hablaremos con Isabela Herranz, autora de Magos, Mediums y Santos. Para, a continuación, en la segunda hora, daremos paso al filandón, donde profundizaremos en los diferentes fenómenos inexplicables, o no, que se producen en el misticismo. Más tarde, nuestro compañero Carlos Canales nos introducirá en una de las historias extrañas de la historia que tuvo lugar poco antes de la Segunda Guerra Mundial, el proyecto Habacuc. También abriremos la puerta, la biblioteca de Alejandría, esta noche, para hablar con Cristina Martín y su nuevo libro, Los planes del Club Vindelberg para España. Y terminaremos el programa con un micro relato muy especial de Miguel Salas. Todo ello gracias a Víctor San Román, que nos acompañará a los mandos de la parte técnica. Antes de empezar, os recuerdo, como suelo hacer siempre, nuestra presencia en las redes sociales. En Facebook, nuestra página oficial, La Escóbula de la Brújula. En Twitter, nuestro perfil es arroba escobuleros. Y el hashtag del programa de esta noche es Almohadilla Fenómenos Místicos. Y ya, sin más prolegómenos, nos subimos a nuestra particular escóbula voladora para emprender el último viaje de esta tercera temporada de programa. Así que, queridos amigos, comenzamos. Al hablar de lo místico, entramos en la dimensión de lo sagrado, a su experiencia directa, difícilmente comunicable, y en la mayoría de las ocasiones, más allá de la esfera común de la percepción y de la comprensión. Dentro del ámbito de la Iglesia, la realidad sobre los fenómenos interiores son buscadas en el ámbito del discernimiento espiritual, generalmente por expertos teólogos y directores espirituales, con el fin de cerciorarse si tales eventos son originados por el Espíritu de Dios, por el engaño del demonio o por la misma persona que tiene la experiencia. Pero hay otro tipo de fenómenos, los físicos, que pueden ser estudiados a los ojos de la ciencia. Apariciones, éxtasis, incorruptibilidad, estigmas, bilocaciones... Hablar hoy de fenómenos místicos cristianos significa adentrarse en un territorio misterioso y fascinante, marcado por la presencia extraordinaria de lo divino, en que, al mismo tiempo, se corre el riesgo de deslumbramientos y también de falsificaciones engañosas. Esta noche, en la Escóbula de la Brújula, profundizaremos en el tema, tratando de separar el grano de la paja. La Escóbula de la Brújula La Escóbula de la Brújula La Escóbula de la Brújula Muy buenas noches, don Jesús Callejo. ¿Qué tal, David? ¿Qué tal, compañeros? Bueno, pues aquí, haciendo el, como se suele decir, bueno, a mí no me gusta decir el último, a mí siempre me gusta el penúltimo, ¿no? Pero en este caso, para que no dar lugar a confusión, pues sí, el último programa de esta temporada, ¿no? Una temporada larga, fructífera, yo creo que amena, interesante, y yo creo, pues eso, que llega el momento ahora de flagelarnos, ¿no? De ponernos el cilicio para este verano, que, de hecho, ya con este sol y estas soledades de calor que han ido cayendo, yo creo que es una buena tortura, ¿no? Y un buen sacrificio. Pero, como siempre, siempre se ha dicho... Hombre, yo prefiero ese que el de la flagelación, ¿eh? No es por nada. Bueno, no te creas, no te creas. Que también, incluso alguien en la flagelación encuentra cierto placer, ¿no? Hay cantidad de estudios que se han hecho en ese sentido, ¿no? ¿Cómo puedes llegar, incluso, a estados místicos con un sufrimiento que parece inabordable? Y, sin embargo, ahí está, ¿no? Y hay gente, monjas, místicos, y no solo del ámbito católico. Exactamente. Donde ven cantidad de cosas, ¿no? Incluso medios. Muchas de estas cosas que tú comentabas al principio, como la levitación, no solo es patrimonio de los místicos cristianos. Exactamente. Tú has hecho ahí el apunte porque, aunque yo al principio haya dicho, pues esos éxtasis o estos fenómenos místicos cristianos, no solo son cristianos, engloban lo que podría ser la fenomenología del fenómeno místico como tal, englobaría cualquier religión del mundo. De hecho, hay testimonios en muchísimos lugares. Fíjate, más de uno pensará en los yoguis hindúes, ¿no? Que hacen cantidad de prácticas que estarían consideradas como fenómenos físicos del misticismo. Entonces, hay que tener esa valoración amplia. También es verdad que tenemos más documentación de las monjitas que dentro de los conventos pues han producido otro tipo de fenomenología, ¿no? Desde los estígimas a la teletransportación, la bilocación, incluso el olor de santidad cuando son cuerpos incorruptos. Pero hay cantidad de fenómenos que nos sorprenderíamos al ver que están fuera del ámbito católico. O sea, que no solo se reconduce a un aspecto religioso, sino que en principio están relacionados con personas, vamos a llamarlas santas, desde el punto de vista muy amplio. Bueno, de todo ello iremos hablando a lo largo del programa. Muy buenas noches, don Carlos Canales. Buenas noches. ¿Qué tal esta apovecencia? Bien. Estaba oyendo lo que decías del... Estoy sorprendido. Eso de verte con manga larga... Bueno... Es que soy muy dura, tío. No, no, ya, ya. Tú eres, no sé, del centro del Amazonas, que estás acostumbrado a sudar y esas cosas. No, no, no. No, estaba oyendo lo que decías sobre los símbolos o los elementos que se asocian siempre a este sismístico. Pero me llama la atención porque hay uno que es fácilmente reconocible, el honor a santidad, que es justo lo contrario a lo que olía el Metro de Madrid hoy. Claro. Bueno, hoy y muchos días de verano, ¿eh? Hoy especialmente, porque juega. Muy buenas noches, Maese Juan Ignacio Cuesta. Hola, muy buenas noches. Bueno, tú, a lo largo y ancho de esos viajes que has realizado y de esas búsquedas personales, también te has encontrado con esos arrobamientos. ¿Tú has vivido alguno particular o algo similar? Bueno, sí, indudablemente, además los he tenido. O sea, aquí... Toma ya, ¿eh? A la guitarra siempre se arroba. No, sí, hay una fenomenología. Además, tú lo sabes que tú eres actor. Tú sabes perfectamente que hay un estado especial que uno consigue cuando uno está siendo con cierta vehemencia, en cierta intensidad. Uno de los fenómenos, por ejemplo, más mágicos que suceden es cuando estás en un escenario y de repente te das cuenta de que alcanzas posibilidades muy por encima de las que sueles tener. Habitualmente, ya sea cantando o ya sea haciendo cosas o ya sea incluso recordando algún pasaje de lo que uno tiene que hablar. Y que yo encuadro dentro de la categoría de fenómenos místicos. ¿Por qué? Porque para mí el fenómeno místico está asociado siempre a la fuerte demencia hacia un punto fijo. Desde mis primeros tiempos de llegada al fenómeno místico a través del místico Simagor del Tíbet de Alessandra David Neal, he podido constatar a lo largo del tiempo que todo esto está muy relacionado con el compromiso personal y la vehemencia personal en introducirse dentro de un ambiente en concreto que parece modificar todas las características físicas del entorno. Desde luego que todo lo que son las artes, bien sean escénicas, musicales, como artísticas, o sea, pictóricas, etc. guardan una gran relación con el mundo del misticismo porque se consiguen cierto tipo de fenómenos. Un solo desaxo de Charlie Parker, por ejemplo, es perfectamente equiparable a cualquier arrobamiento que en el siglo XVI tuviera una monja en un momento dado. Porque aunque parezca que son cosas que no tienen nada que ver, son cosas que están muy conectadas. Bueno, como por ejemplo hay otro tipo de fenómeno que eso se da muy en los museos. Muy buenas noches, Marcos Carrasco. Hola amigos, ¿qué tal? Que es el Stendhal, ¿no? El síndrome de Stendhal, cuando alguien se queda ahí extasiado frente a una obra de arte y de repente parece como que entra en el estado más mágico del misticismo. Sí, 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 en trance. Bueno, eso incluso a mí me ha pasado con una de las obras que voy a describir en el taller del pintor y bueno, he estado relativamente mucho tiempo allí y claro, me tuvieron que sacar casi a empujones porque realmente se vive una situación muy, muy, muy especial. Y además quiero decir que este tema del arrobamiento que puede ser inspiración por arrobas, que es una cuestión, que es un término que yo querría acuñar, quizás como disfrazado a través del tiempo todo lo que tenían antes, pues los trances chamánicos, las danzas tribales, todo ese tipo de cosas que en realidad son estados alterados de conciencia, reflejados y vestidos de religión. Todo eso ha llegado a nuestros días con todo lo que son las manifestaciones artísticas, escultura, pintura, bueno, pues unas veces por encargo de los papas, clérigos, etcétera, y otros, algunos artistas los que han hecho es sus propias experiencias personales traducirlas y transcribirlas a la obra que están pintando, que luego contaré. Porque yo creo, y eso ya podríamos entrar así como a valorarlo como introducción al tema de esta noche, yo creo que el fenómeno que se produce en esos estados místicos, incluso podríamos decir que es anterior a las religiones, o sea, podríamos decir que es un fenómeno del paganismo, que se produce, bueno, pues como tú bien decías, en el chamanismo, mucho anterior a las tres grandes religiones del libro. Exactamente, sí, sí. Bueno, tienes el caso de Apolo de Tiana, por ejemplo, de Simón el Mago, que era un contemporáneo de Jesús, y entonces tanto Simón el Mago como Jesucristo en aquella época prácticamente hacían los mismos prodigios o milagros para unos o prodigios para otros. Es decir, ¿dónde estaba la diferencia? Que para uno era un personaje pagano y el otro era lo que fue considerado como el fundador de una religión. Es decir, pero en el fondo, muchas de las cosas que hacen estas personas que tienen un poder mental, y ya no hablo de la cuestión espiritual, ¿no? Pero gente que tiene un poder mental importante son capaces de hacer auténticos milagros, entre comillas, desde el punto de vista de que la ciencia del momento no son capaces de explicarlo. Luego ya veremos que hay determinados fenómenos que están asociados un poco a este misticismo, yo qué sé, la licuefacción de la sangre de San Pantaleón o de San Género. A lo mejor no es ningún milagro, a lo mejor es un prodigio científico que hay que saber las causas, y hay investigaciones en ese sentido. Pero claro que es muy anterior y claro que será posterior al cristianismo, al islam y al hinduismo, porque en el fondo lo que estamos hablando es de la potencialidad que pueda tener la mente a la hora de alterar determinadas leyes físicas como puede ser la gravedad. Bueno, decía que lo que ha que decir Jesús es uno de los temas que tocaremos luego en el Filandón porque es donde está el gran meollo del problema. Y es que desde el punto de vista de nuestra civilización y cultura occidental, esto hay que contrastarlo con la ciencia. Entonces la ciencia coloca unos protocolos, unos requisitos y unas formas de trabajar que nos pone frente a la posibilidad de que exista el éxtasis místico como algo que sobrepasa lo que serían los límites de nuestro conocimiento científico actual. Es decir, el elemento de interpretación, la famosa frase de Arthur de Kler, todo lo que es ciencia avanzada es magia, realmente no hay ninguna diferencia. Entonces la cuestión entra entre la diferencia entre los elementos de las culturas de tradición, que es mágico, los elementos de las culturas de religiones de libro, que es milagroso, y los elementos de la cultura nuestra, que es ciencia, es donde está lo que hay que añadir, lo que hay que encontrar. Ese sería el elemento. ¿Cuál es el disparador? ¿Esto existe? ¿Si existe, por qué existe? ¿Porque la mente supera al cuerpo físico? ¿Porque somos capaces de hacer cosas que nos permiten controlar la materia o altelarla sin necesidad de utilizar elementos técnicos o mecánicos? En definitiva, los fenómenos paranormales vendrían a investigar y a estudiar todo este tipo de fenómenos. Los investigan, pero es que no es exactamente lo mismo. Es verdad que se trata de fenómenos paranormales, pero en el caso... En el aspecto más amplio de la palabra. Efectivamente, sí, pero lo que vamos a tratar hoy está circunscrito al mundo de la creencia de la religión. Es otra cosa. Son fenómenos que se producen o aparecen en relación a un determinado elemento que se basa necesariamente en la fe. Y eso es lo que es una diferencia esencial con lo que sería lo que hablamos, por ejemplo, hace unos programas con Sol Blanco Soler o con gente con la que hemos hablado de temas paranormales. Esto es otra cosa. ¿Querías apuntar algo? Sí, un pequeño considerando. Deberíamos utilizar con prudencia la palabra pagano, porque, por ejemplo, hablando de fenómenos místicos, se me ocurre una figura como la de Bodhidharma, que vive 600 años antes del cristianismo, y no se me ocurría llamarle jamás a Bodhidharma, un personaje del paganismo, ni mucho menos. Es un místico chino, de otra época, de otras filosofías y otras cosas. El término pagano es un término que inventó la Iglesia para señalar todo lo que está afuera, pero no estoy muy de acuerdo con su connotación peyorativa. Bueno, todos estos temas irán saliendo a lo largo de este programa centrado en los fenómenos místicos. Pero bueno, ya después de haber dado estos pequeños apuntes, vamos a dar paso a la primera de nuestras secciones. La escóbula de la brújula El zurrón del caminante Bueno, Maese, no he engañado a nadie cuando he dicho que desde el centro de Toledo, bueno, desde la provincia de Toledo, se puede ver el mar. Sí, un mar muy concreto. El mar de Antígola, ¿no? El mar de Antígola que se inventó Juan Bautista de Toledo, Juan de Herrera y algún que otro ingeniero de Felipe II. Efectivamente, el mar de Antígola, como dices, es un embalsamiento de agua que se construyó precisamente para regar los jardines de Aranjuez y que se le ha llamado siempre el mar de Antígola. Lugar, por cierto, que hoy día sirve para avistar cantidad de anátidas y aves migratorias y además observar curiosos endemismos mariposas. Es un lugar verdaderamente magnífico para visitar y para respetar, porque últimamente han dejado demasiada porquería por allí. Sí, bueno, de hecho, según tengo entendido, pues es uno de los puntos clave de todo lo que es la zona en cuanto a biodiversidad. Sí, efectivamente, es un lugar verdaderamente extraordinario que conviene visitar con unos atardeceres fascinantes, realmente. Pues ese mar, el mar de Antígola, se puede ver desde la torre del castillo donde hoy vamos a visitar, el castillo de Oreja, o lo que queda de él. Queda poco del castillo de Oreja. El castillo de Oreja es una de estas partes que han sido muy importantes en tiempos pasados del patrimonio nuestro, que se está, lógicamente, deshaciendo porque se deteriora a pasos agigantados, pero, sin embargo, está en la génesis de muchísimas cosas que están ahí, larvadas en el tiempo y que han dado origen a otras. El castillo de Oreja nace posiblemente como un castro celtibérico. Tenemos, digamos, algunos sillares que podrían ser perfectamente de un calto celtibérico, seguido, lógicamente, de una ocupación romana e inmediatamente de una ocupación visigoda y una ocupación árabe, que esa sí la tenemos clara, porque el castillo, desde luego, en su basamento sí que es de origen árabe. Pero lo recordamos más, no por esto y por esta trayectoria que tiene, sino porque realmente es el núcleo que va a llevar a la creación del Real Sitio de Aranjuez. Y me explico. El castillo ya era conocido desde el tiempo de Alfonso Onceno, ya parece en la libro de la Montería. Lo has dicho en el estilo medieval, ¿eh? Sí, claro, lógicamente. Y lo señala como un lugar donde es muy, digamos, agradecida la caza del pato o semejantes. Eso hizo que los hombres o los nobles de la época fueran muchos, los hijos de algos, fueran por allí, a toda esta zona, a cazar. Y se creara ya un primer núcleo de cazaderos en lo que se llama toda esta zona de las riberas del Tajo, por la mesa a la caída o a la batida de la mesa de Ocaña. Esto llevaría poco después a que ya en tiempos de los reyes católicos, allí se creara un primer palacio donde se utilizaba como cazadero, que sería el origen que luego llevaría a la construcción del Real Palacio de Aranjuez en tiempos de Felipe II. Y de ahí nace, lógicamente, toda la tradición del lugar de Realengo, del Real Sitio, que lleva luego a la construcción de los jardines ya en tiempos de Felipe II incipientes y luego ya desarrollándose de una manera absolutamente tremenda en tiempos de Fernando VI como un auténtico jardín alquímico, siguiendo las teorías de la época donde trabaja Sabatini, Villanueva, donde trabaja muchísima gente. Pero todo esto nace en Oreja. En Oreja porque era un castillo donde se iba a cazar, y se iba a cazar patos, fundamentalmente, o semejantes. Y porque es un sitio que se hace... Me encantaron de semejantes. Alguna nave. Y luego para tener ayunos místicos, ¿no? Será con el pato. Y además porque es uno de estos lugares que se hace especialmente famoso en el siglo XVI porque es catalogado como un locus amuenus, que es el lugar, digamos, idóneo donde se desarrollen los amores pastoriles, las novelas pastoriles, y ya aparece citada en algunos sitios. Por ejemplo, con leves alusiones en la Galatea de Cervantes y en algunos otros, lo que lleva en aquel lugar se ha, digamos, tenido como una especie de pequeño paraíso terrenal. Y lo es. Desde luego lo es. Aunque después, lógicamente, su desarrollo posterior con la introducción de cultivos de secano, viñedos y otro tipo de cultivos, y las desamortizaciones lógicas que sucedieron después, durante el siglo XVIII, llevaron a aquel lugar, pues bueno, ya dejará de ser un lugar a moenos para ser un lugar economicus. O sea, se desarrollara, por ejemplo, la industria vinícola en algún sitio, incluso se desarrollara grandes bodegas de las cuales ahora quedan nada más que las ruinas. Prácticamente, porque todas han desaparecido casi. ¿Lo del nombre de Oreja se sabe por qué es? Sí, Oreja viene de Aurelia, de la Aurelia romana. El antiguo nombre, ¿no? Sí, es el auténtico nombre que le puso. ¿Qué nos vamos a encontrar hoy? Pues hoy nos vamos a encontrar, si vamos a este lugar, un pueblo fantasma. Porque el pueblo que se desarrolla al lado del castillo, pierde sus habitantes en los años 50 del siglo pasado, cuando las dificultades del lugar empujan a la gente más bien a la zona de Aranjuez. Pero la gente sigue manteniendo allí ciertas costumbres, como por ejemplo la iglesia, que es prácticamente el único que está en pie. Estamos hablando del pueblo de Oreja. Del pueblo de Oreja, de Aurelia, Oreja. Donde la gente hace su romería y suben allí a ver a la Virgen y a llevarle sus ofrendas y sus cosas. Y además porque se ha convertido ahora en una especie de lugar interesantísimo para psicólogos y otra clase de gente que busca la psicofonía propia de un pueblo en ruinas. Sí, pero incluso en algunos casos hasta se han dado fiestas en rave por ahí. Sí, sí, sí. Por esa zona ya han utilizado el castillo para tales fines. Efectivamente, además con gran peligro porque evidentemente el castillo no está ahora mismo en condiciones. Está amenazando y te puede caer un cascote y partirte la crisma de cualquier manera. Claro, porque ¿qué es lo que queda en pie? Aparte de la torre. Pues queda el torreón y quedan restos y luego hay algunas cuevas por allí que también son complicadas porque uno puede meter la pata. Luego, pues eso, y alrededor del castillo de Oreja, pues lo que es el viejo pueblo. Desde luego el paisaje es pintoresco como pocos hay. La verdad es que es muy bello. Pero hay que tener una cierta precaución además, sobre todo y con respeto, y no ir allí a montar timbas. Porque en las timbas al final se suelen pagar normalmente y sobre todo en estos sitios. Tenemos tres minutos para entrar en hacer la pausa. Y antes de que saques ese sonido del zorrón del caminante, sí que nos gustaría hacer eco de una noticia y de un hecho que es algo propio de esta sección que ya hemos hablado, bueno, que tú has hablado aquí, que era sobre el tema de los domines de Antequera. Porque ahora, bueno, España ha elegido lo que es el conjunto megalítico como único candidato para el patrimonio mundial en este año, en 2015. Efectivamente, esta es una noticia que nos ha avanzado un oyente nuestro, Paco Peramos, que ya lo ha hecho hoy en algunas otras ocasiones, y ha pedido que nos uniéramos a este empuje que hay que darle a todo este conjunto megalítico, posiblemente uno de los más importantes del mundo, que se encuentra en Antequera, donde vamos a encontrar los famosos fenómenes de Menga, Viera y el Romeral, con sus ortostatos de toneladas de peso, y además acompañado de un entorno verdaderamente magnífico, como es nada más ni nada menos que el Torcal de Antequera, que es un lugar que realmente merece la pena visitar. Antequera no solamente es conocido por ser uno de esos lugares donde hace un calor terrible en estos días, sino también porque vamos a encontrar allí unas manifestaciones verdaderamente extraordinarias de lo que fue nuestro pasado, o de lo de quienes nos precedieron anteriormente, y además de cómo la naturaleza ha dedicado toda su fuerza para modelar un paisaje en concreto, de características absolutamente asombrosas. Que te ahogas, que te ahogas, Mase. Vamos a intentar desde las Coulas a ver si también damos ese apoyo nuestro a que se declare Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO, pues uno de los enclaves mágicos, no solo de España, sino de Europa y también del mundo, como son estos dólmenes prodigiosos de Antequera. Así que ahí va un poco nuestro apoyo, esta referencia en el zurrón del caminante, y también la foto con el símbolo que está caracterizando al apoyo mediático que se está realizando por distintos estamentos culturales. Sí, unos dólmenes que no tienen nada que enviar a la Niburancha y a otros sitios. Y bueno, y una vez dicho esto, vamos con ese sonido que nos traes en el zurrón. Pues como hablábamos de un locus amuenus, de un lugar pastoril, vamos a traer un tema pastoril recogido por Francisco de Guerrero en el siglo XVI. Cantado por un pastorcillo. Sí, cantado por un pastorcillo que andaba por allí. Cada verde y florido, fuente clara, alegres arboledas y sombrías, pues veis las penas mías cada hora, contaldas blandamente, contaldas blandamente a mi pastora, que sí conmigo es Dura, quizá la ablandará vuestra frescura, vuestra frescura, quizá la ablandará vuestra frescura. Historia, leyendas, misterio, lugares mágicos. La escóbula de la brújula. El taller del pintor. Bueno, Marcos, ¿qué tendrán esos arrobavientos místicos que tanto se parecen al erotismo, al erotismo que emplean muchos artistas y que, bueno, prácticamente, y como iremos analizando, como vas a ir analizando, pues tienen un parecido asombroso. Efectivamente, aquí tenemos un ejemplo estupendo, que es el Éxtasis de Santa Teresa de Gian Lorenzo Bernini, que es una obra absolutamente espectacular. Yo he estado allí al pie de esta obra, es una puesta en escena muy teatral y describe un fenómeno que se cuenta en la biografía de Santa Teresa, que es el Éxtasis, que puede ser el fenómeno de la transverberación, cuya definición es nada menos que el fenómeno por el cual se logra una unión íntima con Dios y se siente traspasado el corazón por un fuego sobrenatural que está aquí representado por una flecha. Veréis, es un ángel sonriente que acaba, no es que vaya a ensartar a la santa, a Santa Teresa, sino que acaba de ensartarla y se queda riendo, un poco mirándola, como diciendo ¿qué te ha parecido lo que te acabo de hacer? Exactamente. Pues que se la ha clavado. No, 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 pero no entremos ahí todavía. Bueno. Pues resulta... Y tú encima no entrando ahí, pero bueno. Bueno, vamos a decir que quien se escandalice que cambie de canal, porque ahora vamos a entrar en el tema más enjundioso. La cuestión está en que sí, realmente Bernini aquí tuvo una experiencia estupenda, puesto que algunos críticos de arte e investigadores realmente dicen y aseveran que Bernini se inspiró en el clima orgásmico femenino para obtener la cara de Santa Teresa que, veréis, está, os la describo, la barbilla hacia arriba, los ojos entreabiertos y toda la cabeza hacia atrás en una postura absolutamente tensa. Va a estar en la web la imagen, con lo cual lo podrán ver los oyentes. Sí, sí, lo están, está ahí, está ahí ya. De hecho, los que hayan leído también Ángeles y Demonios y hayan visto la película basada en Dan Brown, aparece también esta imagen. Precisamente, desde que ha aparecido Ángeles y Demonios de Dan Brown, la capilla se ha visto enormemente visitada, se ha visto desbordada. Yo cuando estuve allí había muchísimos turistas y tuve que buscar un momento de verla en detalle porque además está un poco elevada del piso y, bueno, pues ahí tiene una serie de claves barrocas. Está una composición en aspa, el ángel la está mirando, le va a lanzar o le acaba de lanzar la flecha y la Santa Teresa está como flotando encima de una nube. Pero si te retiras, ves toda la arquitectura que ha hecho Bernini, que es todo a base de mármoles, alabastros y es realmente una puesta en escena total. Le ha puesto una, le puso una ventana por la que entraba una luz cenital que se funda con esos rayos pintados de oro, son pan de oro que realmente da un efecto absolutamente espectacular. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Sí, bueno, en un programa anterior me tomé la molestia de recopilar toda una serie de estados de arrobamiento fotografiados, nada menos que por las apariciones marianas de Medjugorje, de Garabandal y son niñas, son niñas preadolescentes, adolescentes que tienen este mismo estado de arrobamiento, la cabeza hacia atrás, los ojos casi en blanco, susurrando y si tienen una gran semejanza con este estado que es un realmente es un absoluto misterio. Entonces, realmente aquí ¿qué podemos encontrar? Encontramos también un gran paralelismo con el éxtasis orgásmico en el climas porque se produce la misma, la misma postura de la barbilla hacia atrás, los ojos entreabiertos y es un estado que si realmente traduce que la santa está atravesada por ese fuego sobrenatural, claro, es espectacular porque está realmente reflejando eso. Tener en cuenta, Marcos, que cuando se habla de éxtasis hay dos tipos de éxtasis. Uno es el éxtasis beatífico, que es el que se parecería a ese orgasmo que estás contando, y el éxtasis doloroso. En el fondo, tanto uno como otro, es un estado alterado de conciencia. El doloroso es el que está relacionado, por ejemplo, con estigmas, o sea, estas estigmatizadas que a la vez están en un éxtasis, pero evidentemente no es placentero, aunque sí también tienen las mismas consecuencias de trascender. Pero es muy interesante lo que dice Marcos, sobre todo para los oyentes cuando se ven las imágenes, porque está claro que esto pasó sin ningún problema, sin ningún problema, el filtro de las autoridades religiosas de la Italia de la época. Es lo que te iba a decir concretamente ahora, es que en plenas coordenadas de la reforma, de la contrarreforma, perdón, religiosa, sabe filtrar sabiamente y burlar la censura de todo aquel tiempo, puesto que casi esto fue, me atrevo a asegurar, como una apuesta entre escultores, porque él estaba picado con Borromini, con toda esa serie de gente que le intentaba hacer sombra, pero él era, bueno, el rey, era un superhombre, porque os doy un dato, él es el que diseñó la arquitectura de la plaza de Roma y en su basílica, la basílica de Roma, el baldaquino que aparece con las columnas retorcidas también es de él, pintor, escultor, arquitecto, es decir, ¿quién no iba a ser mejor para poder burlar y solapar esa especie de estado erótico dentro de la santa, haciéndolos confundir y confluir? Dime, Ignacio. No, es que también se da una circunstancia en la época bastante interesante y es que en algunos casos la iglesia no ejerció, digamos, una censura demasiado violenta sobre ciertas imágenes, porque eran capaces de generar en la gente el interés por alcanzar ciertos tipos o por arrimarse a, o por conseguir ciertos estados de virtud. Sí, 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 sí. No, y bueno, simplemente recordaros que el éxtasis místico ha sido durante toda la historia una cantidad de, una fuente de inspiración para todos los artistas, porque, claro, están pagados por la iglesia, están pagados por los papas, los obispos, los monjes, etc., etc., pero ¿cómo un pintor se puede motivar si no es muy religioso? En este caso, Gian Lorenzo Bernini era un tío súper religioso, como otros muchos artistas, pero había otros que, Gian Paul Rubens o Peter Paul Rubens, pues no era, y se metía en un montón de temas mitológicos. O Miguel Ángel, que tenía un carácter que era lo más opuesto a lo místico y a lo espiritual. Fijaros, este es digno, digno seguidor de Miguel Ángel. Nos quedamos un poco con la tremenda terribilidad, con el juicio final, con la Capilla Sistina, pero aquí Bernini es el retratista de la sensualidad. Exactamente. Porque no os perdáis en la Galería Borges, si pasáis por Roma, por la escultura de Apolo y Dafne, que es una verdadera maravilla, y el rato de Proserpina, que yo pude hacerle una foto, está prohibido hacer fotos, está prohibido hacer fotos, cuando se dio la vuelta al vigilante, hice una foto de un detalle que podéis ver en la página de Facebook, que es, en una materia tan fría, tan muerta como el mármol, es capaz de retratar cómo Neptuno agarra Proserpina y convierte ese mármol, ese mármol lo convierte en una cálida piel que esas manos se hunden en el muslo de la protagonista, y es el rey de la sensualidad. ¿Cómo no pudo retratar el éxtasis de Santa Teresa Bernini? Ya me lo contaréis, amigos. Bueno, incluso es que en ese éxtasis, o sea, independientemente de su rostro, ella aparece con la mano en el seno, o sea, más allá incluso de lo que pudiera parecer, o el motivo principal que es ese misticismo, pues a mí me recuerda a otro tipo de cuestiones, es decir, hay un ángel, el que le acaba de asatear a Santa Teresa la flecha, pero ella independientemente de ese rostro, o sea, en sus manos están acariciando sus pechos. Efectivamente, porque está en la zona central, que es el corazón, que es donde precisamente se concentra toda la energía sexual, y todo el calor, y toda la luz, y todo ese fenómeno espiritual. De todas maneras, no olvidéis que el fenómeno del alumbradismo hizo, por algún extraño camino, un hermanamiento entre algunas teorías que venían de Oriente, del mundo hindú fundamentalmente, y el fenómeno cristiano, que de alguna manera puso en conocimiento, o por casualidad no lo sabemos bien, eso quizá podríamos analizarlo en alguna ocasión, las teorías sobre el sexo sagrado, o sea, las teorías relacionadas, por ejemplo, con el tantra yoga, las trajo de alguna manera al fenómeno del alumbradismo. Entonces, supongo que el fenómeno del éxtasis también tiene mucho que ver con ese fenómeno del sexo sagrado. Por eso, de hecho, a los iluminados se les acusó en muchísimas ocasiones de buscar precisamente a Dios mediante el éxtasis sensual, ¿no? Sí, las más altas esferas de la inspiración espiritual conviven con un fenómeno absolutamente humano como es el éxtasis erótico. Un dato curioso, Marcos, no sé si conocías, ahora que has hablado de la transverberación o transfisión de Santa Teresa, ¿no? Ese fenómeno místico tan curioso. No hace demasiado tiempo se hizo una necropsia del corazón de Santa Teresa, ¿sabes? Ha permanecido incorrupto. Y cuando se hizo esa necropsia se dieron cuenta de que sí que había una fisura vertical que a lo mejor pudo haber explicado en parte esas reacciones físicas que también tuvo la santa, porque para ella era doloroso a sabiendas de que lo estaba relacionando con un fenómeno espiritual. Pues eso habría que saber la opinión de algún doctor, porque yo también he sido muy de cerca todas esas investigaciones y puede decirse que el fenómeno de partírse del corazón pudiera ser por una emoción muy fuerte, que eso se ha producido en gente que ha tenido una pérdida de un familiar, que ha tenido una emoción muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, incluso se ha podido morir en ese estado de esa emoción. Entonces puede producir incluso una brecha física. Bueno, de todos estos temas vamos a hablar ahora también a continuación, ya saliendo de por la puerta del taller del pintor, con nuestra invitada de esta noche, con Isabela Herranz. Si quieres viajar a lugares, con historia y sumergirte en los grandes misterios de nuestro mundo, la escóbula de la brújula, en Radio 4G. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues como decía, tenemos ahí al otro lado del hilo telefónico a Isabela Herranz. Hola, muy buenas noches, Isabela. Buenas noches, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal, Isabela? Muy bien, muy bien. Bienvenida aquí a la escóbula de la brújula. Nos hubiera encantado que hubieses estado aquí entre nosotros en el estudio, pero bueno, las circunstancias, pues no ha podido ser así. No ha sido posible, pero vamos, seguro que en breve podremos volvernos ya en directo. Bueno, Isabela es filóloga, es escritora, periodista, ha escrito más de mil artículos, es autora de varios libros, los últimos podríamos decir, pues el rostro, alma del cuerpo, el mensaje de las manos, poderes mentales, cómo utilizarlos, guía práctica de quirología y el último que tengo aquí en mis manos, magos, médiums y santos, vidas prodigiosas y experiencias singulares del espíritu. Oye, Isabela, ¿cómo te dio? Bueno, nos conocemos desde hace como muchísimos años, pero ¿cómo te dio por escribir este libro? Porque yo te veía más enfocada, pues además como una especialista tanto en el rostro, con el tema del rostro y de las manos, ¿no? Sí, pero mira, es que esos son temas en los que me he especializado, pero también hay otros que he tocado bastante a fondo, ¿no? El campo de la parapsicología, con todo lo que implica. Entonces estos fenómenos que yo he recogido en este libro, pues tienen que ver en gran medida con eso, porque son experiencias del espíritu, que son las que estudian la parapsicología y donde mejor se ven, es decir, en la parte práctica, pues es en los santos, pero también en los médiums, porque en las sesiones de espiritismo normalmente se produce una fenomenología muy curiosa que en ocasiones coincide también con la que se ha observado en santos, como por ejemplo el fenómeno del olor de santidad. Son ciertamente cosas que no tienen que ver, pero resulta curioso que en sesiones de espiritismo haya médiums que desprendan un olor determinado, que les salga de la coronilla, como era el caso del decimonónico Monser. De ahí lo de la ureola, ¿no? Muchas veces. Sí, también. Lo que pasa es que el tipo de bioluminiscencia que se observa en los santos es mucho más compleja que la de los médiums, porque suele estar más relacionada con cuestiones de salud y la ingestión de determinadas sustancias que luego se excretan por la piel y son luminiscentes. En tu libro, Isabela, lo divides en dos partes muy concretas, experiencias singulares del espíritu y por otra parte, vidas prodigiosas, que bueno, que de alguna forma hace relación también a los místicos, a los médium y a gente que ha tenido este tipo de protagonismo. Exactamente, porque precisamente los ejemplos que yo he elegido, aparte de que a mí personalmente me resultaran más sugestivos, por motivos diferentes, es porque todos ellos han dado pruebas, o sea, han manifestado algunos de estos fenómenos, más de uno. Sí, por ejemplo, mencionas a uno de mis favoritos, bueno, muchos de ellos son mis favoritos. A ver si es uno de los míos. Pero, hombre, San Martín de Porres, ¿no? El de Fray Escoba, que protagonizó muchísimos de estos fenómenos, ¿no? Desde la levitación a la bilocación, en fin, y cantidad de cosas. La verdad que hay personajes humildes como este hombre. Sí, muy extraordinario, porque al final lo que cuenta es la labor que ellos hacen en vida. Y San Martín fue uno de ellos, es decir, él hizo grandes obras de caridad y dedicó su vida a los demás, ¿no? Y luego, en cambio, por ejemplo, tenemos el personaje de Sai Baba, pues que yo no dudo que él haya sido, tuviera dotes para la sanación y curar a gente. Realmente, al margen de que pudiera ser por unos factores de su gestión. Lo importante es el resultado, ¿no? Pero luego, en otras cuestiones, pues es muy duroso el trabajo que él hacía, ¿no? De materialización de cenizas y de otras cuestiones. Entonces, para mí no tiene la misma dimensión, llamémosle espiritual, que San Martín o Ilegalda de Giddingham o Santa Rosa de Lima, por ejemplo, que son algunos de los que yo recojo. Uno de los fenómenos que abarcas en el libro, en la primera parte, y que yo creo que para el gran público más conocidos dentro de esos fenómenos místicos, aunque no siempre conllevan una experiencia mística, es el de la estigmatización. Tú, además, lo has estudiado ampliamente, porque tú, además, eres una gran divulgadora de temas científicos, pero hay una parte que es muy curiosa, ¿no? No solo se da dentro del ámbito del cristianismo, cuando debería ser precisamente por lo que son las llagas de Jesús, por lo que se recibió esos estigmas, ¿no? No, pero se da fundamentalmente en ese ámbito. Y además es curioso que empieza a manifestarse ya de una manera patente, es decir, en numerosos creyentes y en gente que luego fue santificada, a partir del siglo XIII, que es cuando San Francisco de Asís da muestras de estigmas. Entonces es un fenómeno de imitación que se repite. Y luego ha habido mucha gente, pues, beatos, etc., y, bueno, gente que, si llegara a ser canonizada, pues ha dado muestras de estigmas. Pero, bueno, ahí hay de todo. Ahí está este personaje que estaba metido en ufología, ahora no recuerdo. Giorgio Bon Jovani. Giorgio Bon Jovani, y este muchacho no tenía nada de santos. Es que a mí Michel hizo un libro sobre misticismo, porque te referías a eso. No, pero es curioso porque en el tema del fenómeno de la estigmatización, además se unen dos fenómenos clásicos dentro de los fenómenos místicos, que uno es el olor a santidad y el otro el propio estigma, es decir, y se producen esos estigmas aromáticos. Sí, en algunos casos efectivamente se produce esto. En el caso de Teres Neumann eso se producía. Pero, claro, ¿qué sucedía? Esta mujer, aparte que también ella sufrió un proceso de inedia, es decir, de no alimentarse, no toma alimento durante tres décadas. Podéis preguntar, ¿y por cómo pudo sobrevivir sin comer? Bueno, ahí hay factores que tienen que ver con una especie de secamiento, por así decir, del propio organismo, ¿no? Algo de líquido tomaría, aunque fuera muy poco, ¿no? Pero es que ella, si tenía dolencias que requerían de la ingesta de determinados fármacos, como yo indicaba antes, pues luego eso produce a través de la piel o de la orina, o de, en fin, incluso de mucosidad, produce un determinado olor, que se asocia con santidad. Y es que además es muy curioso, y Jesús lo ha mencionado antes y le he oído bien, que M. Michel publicó este libro maravilloso del misticismo, en el cual yo también me he tenido que inspirar en parte, porque él realmente fue uno de los pioneros modernos, ¿no?, en estudiar estos fenómenos. Y entonces lo que se observa en estos santos es que la mayoría de ellos, pues, tenían problemas de salud graves, incluso tuberculosis, y, como decía antes, pues tomaban sustancias que luego generaban esos olores o, si no, los fenómenos de bioluminiscencia que comentábamos antes, que son muy llamativos, claro, que a una persona le salga una llamarada de olor anaranjado del pecho. Pues sí. Claro, y se han dado... Pero es que lo curioso de esto, que es lo que nos hace pensar que no tiene que ver con la espiritualidad, sino con fenómenos más bien de tipo fisiológico, es que hay unos casos recogidos a principios de siglo por el francés, el otro francés Charles Serret, que son unos casos de unas enfermas que no tenían nada que ver con la santidad, y emitían estos fenómenos de luz y tenían que ver con lo que estaban tomando para sus dolencias. Una era histérica y la otra me parece que era una tísica. Aparte de un fenómeno más o menos asociado, que es la fiebre mística, como tú la llamas, esa hipietermia, que también había santos y santas que tienen un calor desmedido, ¿no? Yo me acuerdo del caso de San Felipe Neri, que iba siempre con la sotana desabrochada porque tenía un calor tremendo, ¿no? Menos mal que era cura y no era moja. Pero tenía que ir prácticamente remangado porque su calor, un calor interno, no le permitía prácticamente estar en un lugar quieto. O sea, yo no sé si eso es un fenómeno místico, realmente es porque se estaba tomando algo en aquel momento. Bueno, el problema con muchos de estos casos es que son antiguos y no se han podido verificar algunas de las cosas que supuestamente sucedían, como en el caso de San José de Copertino, que decían que levitaba a una altura de 25 metros y una vez estuvo levitando durante tres horas. Bueno, sí, subía a un árbol. Es decir, que claro, la información que nos ha llegado en el caso de algunos de estos santos corresponde más a leyendas tías que a verdades que se puedan considerar como hechos reales, ¿no? Pero si hay una cosa incuestionable, ¿no? Muchos de estos fenómenos místicos están más protagonizados por hombres que por mujeres. Me explico. No, perdona Jesús, no estoy de acuerdo con eso. No, no, te iba a poner un ejemplo. ¿Tienes algunos concretos? Sí, claro. Por ejemplo, cuando hablamos de la inedia o de los estigmas, sí me he dado cuenta por una cuestión de estadística de que hay más mujeres que hombres. Pues puede que sí, en esos casos concretos... Claro, a eso me refería. Por eso digo, no en general, evidentemente. Si hay algunos otros fenómenos que lo protagonizan más hombres, por ejemplo. Yo me refería al conjunto de fenómenos. Ah, ya, ya, vale, vale. Algunos concretos, como la inedia y los estigmatizados, por ejemplo, hay un caso, una estadística de 321 estigmatizados analizados y de ellos son 280 mujeres. Es curioso que lo menciones porque en realidad es un fenómeno de anorexia, lo de la inedia. Y en la actualidad, lo de la anorexia se da más en mujeres que en hombres. Ajá. Bueno, pues tendrá que ver también con la psique femenina, pero los estigmas también se dan en muchos casos de hombres, ¿eh? Sí, sí, pero había 280 casos de mujeres por 41 de hombres. Me refiero que... Pues es una diferencia muy larga. A eso me refiero que parece que hay determinados fenómenos místicos que son más propensos los hombres, por ejemplo, la levitación, y otros fenómenos místicos son más propensos las mujeres, lo que no quiere decir que no haya los dos géneros, claro. Sí, efectivamente, sí, sí. Sí, es muy interesante esa observación. Pero también, pues depende de qué tipo de fenómeno, si es muy notorio, porque, a ver, a veces son pequeñas cosas, ¿no? Y esto de la levitación, por ejemplo, que yo encuentro muy sugestivo, pues a veces yo he llegado a la conclusión que en general es más la sensación que tenía la persona de que se elevaba, que yo eso lo relaciono un poco con alguna experiencia, pues, de estar fuera del cuerpo, más que una levitación real, porque lo que no podemos es vencer la fuerza de la gravedad. Claro, Isabel, soy Carlos Canales. Hola. Mira, me ha llamado mucho la atención lo que estabais comentando ahora sobre las estadísticas, porque hay una cosa que se aprecia bastante claramente, y es que los fenómenos van cambiando también con el paso del tiempo. Por ejemplo, lo que has hecho a la levitación es clarísimo. Evidentemente, la descripción que has hecho al principio parecía vuelo rasante, eso ya realmente superaba con mucho lo que sería la levitación normal. No, efectivamente, yo creo que se trata más bien de elementos de carácter mental, de proyecciones que generan una sensación en el sujeto, incluso puede llegar a influir como si fuera un espectáculo de mentalismo en algunos testigos, al efecto de hacerles creer que ven unas cosas que realmente no son. Por eso cambia mucho. Y yo sí tengo una ligera discrepancia con el caso de Neumann, que está muy estudiado, porque al fin y al cabo fue en el siglo XX, es muy conocido, con lo que has dicho de la anorexia en un sentido muy importante. En la anorexia te va destrozando hasta el extremo de acabar contigo a una velocidad que no se daba en el caso de Neumann, donde había una especie de resistencia física a morir precisamente. O sea, aguantaba, 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 como si fuera una especie de elemento externo a ella que la mantenía con vida. Es un caso realmente sorprendente. Bueno, si me permitís, tenemos que irnos un momento por la publicidad y en dos minutos volvemos. Isabela, no te me muevas de ahí del teléfono, por favor. Pues aquí seguimos. La escóbula de la brújula dirige Jesús Callejo presenta David Sentinella Y continuamos aquí con la segunda hora del programa de la escóbula de la brújula y en compañía de Isabela Herranza, autora de Magos, Mediums y Santos, publicado con la editorial Arcoprés. Isabela, hemos estado hablando de estigmatización, del olor de santidad, pero si hay un fenómeno que cuanto menos se llama mucho la atención a las masas es esa liquefacción de la sangre. Aquí tenemos el caso de San Pantaleón, bueno, de los más... San Genaro, etcétera, ¿no? Pero... Es un fenómeno, sí, dime, dime. Ahí tú crees que existe realmente un fenómeno místico o es más un fenómeno que la ciencia hoy en día puede estudiar y que entraría incluso, no digo dentro del campo del fraude, pero sí del engaño premeditado. A ver, la ciencia no lo puede estudiar bien del todo, me refiero concretamente a la sangre o sustancia contenida en los viales que se guardan a buen recaudo sellados de la supuesta sangre de estos santos o mártires, ¿no? Sí. Claro, como la Santa Fede no permite que eso se rompa, pues no se puede acceder a la sustancia, pero se han hecho estudios muy interesantes, más que estudios, experimentos, con alguna sustancia, incluso un tipo de sustancia férrica que se da justamente en la zona de Nápoles, que es donde parte la sangre de San Genaro, que es la primera que supuestamente se licúa, etcétera, y de allí mismo partieron muchos viales con la sangre de otros santos a otras localidades, inclusive España, ¿no? Me refiero a localidades del mundo católico, ¿no? Pues lo que parece más seguro es que esa sangre o esa sustancia parecida a la sangre está mezclada con sustancias químicas que cuando se agita de una manera determinada pues se licúa, burbujea, hace espumita y luego pues se licúa y luego ya cuando se vuelve a reposar se queda sólida. Ahí entonces podríamos estar hablando de una mezcla de dos compuestos químicos más que porque durante mucho tiempo incluso se pensaba que como las iglesias se llenan de gente esperando a que se produzca el milagro de la licuefacción y de repente bueno, pues los investigadores pensamos que podía tener que ver con lo que era la temperatura ambiental es decir, al subir la temperatura ambiental por tanta gente se produciría el fenómeno de la licuefacción pero realmente parece ser que eso no era así. La temperatura no lo veo tan claro porque a ver cuánto puede subir por el hecho además de que eso se hace a cierta distancia es decir, siempre hay alguien de la iglesia que es quien se ocupa de coger el vial y agitarlo y luego mostrarlo. No, eso no es suficiente y luego resulta también muy sospechoso el hecho de que solo se licúe en una fecha determinada que suele coincidir con la onomástica del santo entonces bueno es de estas cosas estas reliquias que empezaron a circular en la edad media y en su gran mayoría por no decir todas pues eran falsas ¿no? Pero bueno hubo todo un fenómeno y además había industrias que se dedicaban expresamente a construir reliquias y a distribuirlas por todo el mundo católico entonces pues lo del fenómeno este de la licuefacción pues es lo mismo es exactamente lo mismo forma parte de toda esa llamemos moda de las reliquias de los santos y el que no está en Nápoles y no pueda ver la licuefacción de la sangre de San Geraro por lo menos tres veces al año y está en Madrid el 27 de julio pues evidentemente ahí tiene la de San Pantaleón y además es que está a la vuelta de la esquina exactamente nunca mejor dicho la vuelta del convento uno de los temas que me llamó mucho la atención de tu libro sabes cuál ya no es tanto los clásicos estos que hemos hablado que están muy bien sino el de la glosolalia o xenoglosia que vaya dos palabrejas el lenguaje del traduccio no sé qué interpretación tú le das como has investigado el caso de Teresa Newman o incluso de medios como Rosemary Brown que incluso hablaba de un ejercicio antiguo más interesante eso por lo menos una clarificación muy importante de ese fenómeno que a mí me fascinó porque como os decía como os decía al principio es que muchos de estos no todos algunos están expresamente relacionados o dentro del ámbito religioso pero hay otros que son fenómenos claramente psicológicos entonces el de la xenoglosia es uno de ellos y entonces en la obra de William James de las experiencias de New es como como es este de las religiones uno que tiene dedicado a las sí las variedades de la experiencia religiosa recoge casos de xenoglosia realmente interesantes y clarifica mucho a qué pueden deberse y es muy claro y es que aunque tú no hayas aprendido por ejemplo el arameo si lo has escuchado en la infancia esos 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 vocablos esas frases lo que sea se te han quedado en el cerebro entonces en un momento por ejemplo de trance como se ha comprobado en personas enfermas que han entrado en trance o por una fiebre muy elevada o lo que fuera y han empezado a hablar una lengua rara pero luego se ha descubierto que resulta que de niños pues habían educado en la casa de un sacerdote que recitaba en voz alta en arameo en hebreo en lo que fuera y luego pues andando el tiempo esa persona como digo en un momento de trance por ejemplo pues ha empezado a proferir esas palabras esas frases que no son idiomas enteros ojo si bueno ya no me refiero al caso de Terza Neumann que hablaba en arameo pero que explicación le das al de Helen Smith que hablaba el idioma marciano ah pero ese es interesantísimo ese caso eso no lo aprendió de pequeña lo estudió Flurnow era un psicólogo suizo porque esta Helen Smith que además ese era un pseudónimo era suiza esta mujer y se invitó se inventó toda aquella cosmogonía marciana con un montón de información pero es que luego Flurnow y después de estudiar a fondo el caso que le interesó muchísimo descubrió que el idioma marciano que Smith había creado tenía la misma estructura del francés que era el idioma materno de Helen Smith es una construcción de la mente en el caso de la xenoglosia es clarísimo y en el caso de Smith muy claro porque ella se inventó aquello o sea fue su mente subconsciente y su capacidad de imaginación y de creatividad la que le permitió inventarse todo aquello pero lo hizo sobre la base de una estructura lingüística que ella ya tenía que era su idioma materno esto además en el libro en Magos, Mediums y Santos tú analizas de una forma muy crítica aunque bueno aunque en algunas ocasiones empatizas con estas experiencias pero que bueno en muchos de estos casos la ciencia pues todavía no tiene esa última palabra son muy interesantes y algunos de estos fenómenos aportan muchísimo sobre el funcionamiento del cerebro deberían estudiarse más se va avanzando porque las neurociencias ya están dando yo creo que ese es el terreno en muchas ocasiones es el terreno en el que más puede ayudarnos más puede contribuir avanzar sobre el conocimiento de todos estos estados estáticos o fenómenos místicos efectivamente que no hemos mencionado el éxasis pero para mí esa es la experiencia más suprema y bueno hay muchas vías para alcanzarla no hace falta ser santa afortunadamente para ello bueno aquí no lo somos ninguno Isabela muchas gracias por haber estado con nosotros un fuerte abrazo igualmente un abrazo Isabela gracias a todos gracias cuídate adiós comienza El Filandón Y empezamos el Filandón después de ese preliminar, de ese previo como has tenido con la entrevista, Isabela Herranz, una pena que no haya podido estar aquí con nosotros en el estudio para participar abiertamente en este Filandón, ella es la autora de Magos, Mediums y Santos, publicado con la editorial Arco Press, pero bueno, uno de los fenómenos por los que hemos pasado de puntillas, tú mismo Jesús lo has tocado pero levemente, uno de esos tipos de prodigios místicos que posiblemente están mejor atestiguados es el de la levitación. Sí, lo mencioné un poco de pasada, un poco en referencia a que es verdad que hay determinados fenómenos místicos que están más asociados a hombres y otros a mujeres, ya sabéis que me gustan mucho las estadísticas y no hay demasiadas estadísticas en este terreno, pero sí que hizo una el doctor Olivier Leguat que estudió 205 místicos cristianos que levitaban y encontró 112 hombres con 93 mujeres, o sea que 112 hombres, aquí hay muy, está muy equiparado, pero es más, es curioso porque hay como más tendencia a que sean masculinos este tipo de fenómenos que femeninos y que en total tampoco es un fenómeno muy habitual porque es el 1% de los místicos que han levitado, de 16.000 santos analizados en general, o sea que un 1% la verdad es que es muy poco, también es verdad que el fenómeno es espectacular, que alguien se eleve del suelo, que estamos hablando también de distancias leves, está de los 10 centímetros al medio metro, bueno el caso de San José de Cupertino se rompía todos los récords, porque la verdad que él entraba, entraba prácticamente sin darse cuenta y se elevaba incluso hasta la copa de un árbol, el caso de San José de Cupertino que está estudiado con bastante rigurosidad, porque hubo muchísimos testigos que lo vieron, desde luego deja todos estupefactos, no se sabe muy bien lo que hacía, incluso fíjate que a nivel intelectual era una persona, se podría decir que muy limitada a nivel intelectual, le costaba mucho estudiar, aprender cualquier lección y tal, pero sin embargo en cuestión de fenómenos místicos, no tenía ningún tipo de problema en elevarse, como él decía, en el caso de la estadística por ejemplo que hizo Inver Gumbayr, decía que había 50 hombres por cada mujer, es decir, que si es verdad que hay predilección de algunos fenómenos místicos en que sean más protagonistas los hombres que las mujeres, y en el caso de la levitación yo creo que es clarísimo, a pesar de que muchos de los conocidos son mujeres, el caso de Santa Teresa de Jesús, En cambio están equilibrados en la bilocación, que es uno de los más sorprendentes. Sí, es verdad, el caso de María Jesús de Agra, la que hacía las dos cosas. Lo que pasa es que en lo que estábamos hablando antes con nuestra invitada, había un elemento que no se ha mencionado, porque es un elemento de característica claramente religiosa, es que al principio cuando se hacían comparaciones con otras religiones, otras culturas, en las cuales existen elementos también de trascendencia, de ascetismo, que pueden llevar a un mejor conocimiento interior o a una perfección, se olvida un detalle que es fundamental, al menos dentro del punto de vista cristiano, que es la existencia de un elemento externo, un elemento externo, que es el que genera la diferencia con los fenómenos paranormales o con los fenómenos que puedan asemejarse en los resultados, que es la gracia, es decir, el fenómeno católico de la gracia, es decir, el que tú tienes algo, algo... La gracia divina. Claro, que te está tocando a ti y no a los de al lado ni a otras personas, y que es lo que genera la diferencia y permite la demostración, porque esto es una... Lo de San José que acabas de dictar de Cupertino es el elemento clásico de demostración pública. Fijaros que yo he tocado a esta persona y fijaros lo que puede hacer. Entonces, eso que al fin y al cabo es un elemento esencial en todas las religiones, que es la publicidad, pero que está determinado por una determinada persona que recibe un don, un don especial, un don especial que, fíjate, hemos hablado antes de un montón de rarezas, de la xenoglose, de la capacidad, pero es que da igual, porque no se trata tanto de la explicación científica o técnica, es decir, porque es al fin y al cabo lo que se está batiendo, que explique el por qué se hace ese fenómeno, sino que lo que se tiene que aclarar es por qué se le da a esa persona. Es decir, por qué esa persona es algo interior, es un elemento introspectivo que nos permite en un momento dado a nosotros hacer algo, o es que nos viene dado por fuera. Obviamente la religión católica lo que va a sostener siempre es que viene de fuera. O el fenómeno inverso, quiere decir que no es que se le dé por fuera, pero a lo mejor es que ese individuo, ese santo, esa persona, se siente iluminado por Dios y toma esa gracia, pero es una especie de autoelevación en cuestión de tomar partido. Pero es que no parece que sea algo que tú seas capaz de captar o coger del ambiente, sino que es algo que alguien te da a ti. Fijaros un dato muy curioso que me llamó la atención, sobre todo, bueno, ya sabéis que también me ha gustado investigar este tipo de fenomenología, que se da dentro de los conventos y fuera de ellos, porque no solo afecta a místicos, a santos, sino también a médiums. Entonces, me fijé un poco en la diferencia que había entre la levitación de un medio, por ejemplo, el caso de Daniel Douglas Home, que levitó delante de muchos testigos, o a la levitación que se produce en un santo. Fíjate, en un medio la levitación siempre suele ser muy breve, muy escasa, y normalmente siempre está en un trance inóptico, y la temperatura del lugar baja. En el caso de la levitación de un santo o de un místico, suele ser instantánea, suele ser involuntaria, el caso de José de Cupertino, él nunca sabía cuándo se iba a elevar a los aires, suele tener una temperatura mayor, es decir, la temperatura ambiente y la suya se aumenta, por alguna razón, que formaría parte de esa hipertermia que decíamos, pero también se da una rigidez muscular y una serie de temblores previos al momento de levitar. Entonces, es curioso porque son dos fenómenos de levitación, por supuesto, descartando la trampa, ¿no? Estamos hablando de los que están considerados como auténticos. Y sin embargo, son muy diferentes, tanto la levitación de un místico como la levitación de un santo. Ya no digamos la diagreda, por ejemplo, donde sabéis que cuando ella se teletransportaba a México, ella en su celda sí que estaba levitando. Entonces, comenta un biógrafo, el biógrafo Samaniego. Eso es importante por un detalle, antes de que cuentes lo de Samaniego. Es porque en los casos de la bilocación católica, siempre se da una cuestión muy curiosa, antes hemos hablado más de San Martín de Porres, ha salido, y es que uno de los dos elementos bilocados permanece en inactividad, en tanto que el otro tiene plena acción. Pero, curiosamente, el que permite inactividad es el que se supone que es reconocido, en tanto que el otro no. Pero fíjate el detalle curioso, porque las monjitas que ven a Sor María Jesús de Ágreda en el convento, no la ven rezando de rodillas o en arrobamiento, que también lo está, pero la ven en unas circunstancias muy concretas. Según este biógrafo, dice, su cuerpo estaba como muerto y no mostraba reacción si alguien la tocaba. Estaba un poco elevada sobre el suelo y tan ligera, su cuerpo, como si no tuviera densidad propia, como una pluma, se balanceaba cualquier soplo, incluso a distancia. O sea, fijaros, como si no tuviera ningún tipo de peso. ¿Pero que estaba en posición vertical o estaba acostado? Sí, sí, vertical, vertical. Entonces, eso es lo curioso. Es decir, lo que quedaba ahí, que no sabemos, porque algo físico también estaba en Nuevo México, en Arizona. Claro, porque había una proyección física que se comunicaba con la gente de manera natural. Es como si perdiera su peso, perdiera su densidad, que también, por cierto, es otro fenómeno que se atribuye, por ejemplo, a los yoguis de la India y tal, que puedas tú perder ese peso y que puedas ser ligero como una pluma, pero se dan estos casos de levitación. Y siempre asociado con esos temblores, con subida corporal de tu cuerpo, a diferencia de los medios que sí baja la temperatura del ambiente. No sé, son curiosos fenómenos como si hubiera dos métodos o dos vías para llegar al mismo fin. Claro, es verdad que decir que la... Seguimos hablando del misticismo cristiano, que es el que más nos atañe, que decir que hay todo tipo de interpretaciones que se vienen dando, principalmente desde la Edad Media, a finales de la Edad Media del Renacimiento, en el cual la propia Iglesia lo que intenta dar es una explicación. Fíjate que es absurdo intentar dar una explicación racional paralela a la de la ciencia. No es explicación científica, es otra cuestión. Luego hay gente que se ha encargado por la vida de la ciencia de intentar explicar el fenómeno, pero no explican el elemento determinante, para mí, del asunto, que es el si de verdad existe una comunicación, un enlace con algo que trasciende lo que es el cuerpo físico y la mente, el espíritu, alma, llámalo como quieras, que es lo que permite que determinadas personas reciban este elemento, es decir, este toque de gracia que les hace diferentes a cualquier otro. Y que no necesariamente, eso sí está reconocido por la Iglesia, se consigue por la vía del ascetismo, la vida dura, la disciplina, la religiosidad, ¿no? Hay gente que le cae. Y ya no digamos los santos que tienen una facultad que para mí es todavía más increíble de lo que estamos contando, y mira que es increíble, que es la de multiplicar alimentos. O sea, eso que forma parte de un episodio bíblico, más bien evangélico, ¿no? O incluso transformar, transmutar, ¿no? Esa especie de alquimia mística también se ha dado. Que ya no solo el convertir el agua en vino, sino el multiplicar, por ejemplo, el arroz. Hay un caso en Olivenza, en Badajoz, donde se ha dado ese caso. O yo conozco un caso en Alcobendas donde se multiplicó en su momento el vino de una tinaja y cosas similares, ¿no? O sea, aquí no hay un místico, no hay un santo por medio. Es una oración, es una invocación a una divinidad, a una virgen, y a partir de ahí se produce este fenómeno. Pero claro, un fenómeno cuantitativo, visible. Ya no estamos hablando de algo psicológico, de alguien que cree estar en éstasis. No estamos hablando de multiplicar alimentos, incluso de caminar sobre las aguas, ¿no? Y no estoy hablando solo del caso de Jesús, sino que ya sabéis que hay muchos santos a los que se le atribuye también esa capacidad de levitación, pero más bien de antigravedad. O sea, ya no se elevan verticalmente, sino que son capaces de desplazarse. Sí, de hecho, es una variante de la levitación. Básicamente es lo mismo. Entonces, no me digas que no es curioso también ese tipo de fenómeno, ¿no? O incluso que los estigmas, en algún caso, lo lógico es que cuando humana la sangre vaya de arriba a abajo. Sin embargo, hay casos de... Lo que sí que es curioso es la ubicación donde los estigmatizados tienen las heridas. Ah, sí, nunca es donde tendría que estar. Es muy interesante también. Porque siempre ocurre, sobre todo, en las palmas de las manos, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque es porque, vamos a ver, antes hemos tocado el tema, además, si os hablo dicho, es decir, esto es una cuestión mental. ¿Dónde se imagina siempre la imaginería cristiana? ¿Dónde sitúa los clavos? Claro, y la iconografía en los cuadros. Claro, la iconografía la coloca siempre en el centro de la mano, cuando en realidad probablemente cogieron el punto de estos y lo sujetaron desde las muñecas con la manera que no se desgarrara y cayera. El único artista pintor que retrató cómo realmente, según las investigaciones, estaba clavado de Jesucristo que es en la propia muñeca, fue Van Eyck. No se sabe qué información privilegiada pudo tener, pero ahí lo dejo, ¿eh? Igual la lógica. No, lo sabían perfectamente. Lo que otra cosa es que, como la imaginería había decidido tomar la cuestión de que era más sencillo el pensar que era en el centro de la mano, pues claro, es curioso que todos los estigmas aparezcan ahí y no donde en realidad estaba. Por cierto, el punto en el que estaba hace un daño terrorífico. Y además es un sitio donde incluso sería complicada la apreciación de estigmas porque generaría un daño corporal muy grave. Yo pienso, ya te digo, que lo de los estigmas es un fenómeno que yo me inclino a pensar que es de naturaleza psicosomática porque si en realidad todo esto está en la cabeza y todas las representaciones religiosas estaban en el centro de la mano, ahí lo tienes. Es una correlación mental. De todas maneras, aducir a los psicosomáticos en el fenómeno de la levitación es un poquito complicado. No, de la levitación, no. Pero el caso de los estigmas... El caso de los estigmas es verdad. No está desencaminado Marcos y me explico. Antes hemos mencionado a Mémichel. Mémichel viene del mundo de la ufología y luego también le interesa mucho el mundo del misticismo y de hecho hace una obra así que se llama Misticismo donde intenta analizar todo este tipo de fenómenos. Y cuando él habla de los estigmas remarca mucho el componente de su gestión mental que tiene. Y él da una serie de ejemplos. Es decir, evidentemente no se los está inventando el estigmatizado, el místico, pero sí que hay un componente psicosomático. Y él pone varios ejemplos. Uno de ellos es la salida de Santa Verónica Giuliani que dice que se abrían y sangraban cuando el confesor se lo ordenaba. Entonces estaba siempre esperando esa orden que normalmente coincidía con la Semana Santa para que se produjeran esos estigmas. O habla de la herida del costado de Ana Catalina y Merich que se aparecía normalmente en la del costado se parecía un crucifijo. O sea, que la forma que tenía era la forma de I de una I griega que estaba además en la iglesia alemana donde ella normalmente suele ir a confesarse. Entonces, bueno, tengo que decir que siempre hay una parte de su gestión, una parte mental sin olvidar evidentemente que no estamos hablando de ningún fraude o de ninguna patralla. Que los hay. Que también los hay. Pero bueno, estamos hablando de estos casos. Entonces, bueno, o Santa Gemma Galgal. Bueno, el padre Pío también. Que parecía ser una reproducción exacta de las de su crucifijo favorito. Es decir, ella tenía un crucifijo favorito y justo sus estigmas eran exactamente los que tenía ese crucifijo. Entonces, por eso digo que el hecho de que que sangraran por la palma de la mano y no por la miraca como hubiera sido lo lógico es porque no es porque fuera un fraude sino sencillamente porque estaban tan convencidos de que había sido así de la crucifisión de Jesús que lo somatizaban de esa manera y efectivamente así se hacía. Ese componente mental yo creo que no hay que deslegarlo nunca de los estigmas aún sabiendo de que era auténtico e incluso sabiendo que podían perder un litro de sangre que luego era recuperado lo cual no deja de ser un milagro médico. Yo la verdad es que tuve la suerte en su momento hace bastantes años de pasar 48 horas con uno de los últimos estigmatizados de este tiempo relacionado con el fenómeno ovni estamos hablando de Giorgio Giovanni y pasé 48 horas con él con el seguimiento de los estigmas sobre todo porque en aquella época ya no solo tenían los estigmas en las manos y en los pies sino que además tenían en la frente. Entonces, a mí una de las cosas que me llamó la atención el absolutamente convencido ya no sé el séquito si ahí había fraude realmente o no porque nunca le pudimos pillar en la renuncia en que en un momento determinado él se arrancaron un poco de la costra que tenía porque además era algo con perdón era algo asqueroso pero sí que era curioso que el momento en el que él se ponía a descansar y que nosotros no teníamos un acceso directo porque él se tumbaba en la cama en la habitación del hotel entonces es cuando al cabo de 10 minutos nos llamaban avisándonos que se estaban produciendo la sanguinación de las heridas pero aún así bueno yo creo que el tema de los estigmas sí que hay una gran componente psicosomática al menos en el caso de Giorgio Bon Jovani yo podía decir que el tema los tiros iban por ahí pero ahí antes de finalizar el filandón sí que me gustaría tocar otro de los puntos clave dentro de los fenómenos extraños que se producen dentro del mundo del misticismo y es esa sobrenaturalidad que se habla cercana a los cuerpos incorruptos porque si bien estamos hablando de que bueno lo que es un cuerpo incorrupto se obtiene en la naturaleza por unas cuestiones por desecación por falta de humedad por cuestiones medioambientales la propia naturaleza lo produce en el caso de los cuerpos incorruptos relacionados con la iglesia en muchas ocasiones no están ni tan solo tan secos o sea no parecen como Mojama o sea no existe ese proceso de deshidratación y sin embargo en algunos casos se mantienen como bueno pues todavía con la piel rosada y no solo es el fenómeno de la incorruptibilidad al cabo de 100 200 300 años de esa permanencia sino además todos los fenómenos paralelos que se producen a su alrededor luces olor de santidad incluso hay cuerpos incorruptos como Saint-Charles-McBloof que a lo largo del tiempo ha supurado de su cuerpo venía a supurar un líquido sanguinolento pero a lo largo del tiempo que se ha ido recogiendo pues ha ido supurando una mayor cantidad de peso que lo que el propio cuerpo incorrupto tiene entonces parece cuanto menos imposible que eso se pueda producir es verdad que está asociado muchas veces el fenómeno de la incorruptibilidad con el de la esencia el perfume que luego tiene propiedades sanadoras eso se da también en el caso aquí en Madrid que es con la Beata Mariana de Jesús la Beata Mariana de Jesús que en abril es cuando se puede ver su cuerpo incorrupto y además te dan a modo de reliquia pues los distintos hábitos ¿no? con los que has sido aportada yo tengo yo tengo claro y entonces y tienen esa fragancia ese olor que dice que luego pues sirve pues para conceder deseos o para curarte determinadas enfermedades o sea que es verdad que se da no siempre también y otro dato curioso de los cuerpos incorruptos que por cierto España es bastante pródigo en cuerpos incorruptos tenemos un montón de ellos en distintas iglesias y catedrales ¿no? algunos se pueden ver otros no pero también hay una prevalencia femenina en cuestión de cuerpos incorruptos hay más mujeres también que hombres y el estudio que hizo Inver Gurbein por ejemplo de 321 casos que había recogido contabilizó 280 mujeres por 41 hombres y eso que empezó San Francisco de Asís como el primero estigmatizado yo creo de todas formas Jesús nos estamos yendo de tiempo que este será uno de los temas que abarcaremos esta próxima temporada porque además lo hemos ido retrasando y bueno hay mucha tela que cortar en el tema de los cuerpos incorruptos y de las momias y las relaciones y la relación que hay exactamente incluso a nivel de la realeza bueno dejamos aquí el filandón ahora hacemos la pausa de la publicidad y enseguida vamos con la última parte del programa la escóbula de la brújula dirige Jesús Callejo presenta David Sentinella la escóbula de la brújula de la brújula bueno pues vamos en la última parte del programa vamos con una de esas historias extrañas que tanto nos gustan historias extrañas de la historia y de las cuales Carlos Canales nuestro compañero es un verdadero especialista hoy nos trae una una muy curiosa que yo antes decía en la introducción apuntaba que poco antes de la segunda guerra mundial no ocurrió durante la segunda guerra mundial y además precisamente tiene mucho que ver con ella con el proyecto Habacuc no es así Carlos si vamos a hablar de una de las historias más raras de la guerra mundial una historia relativamente conocida que a mi lo que me ha llamado siempre la atención es por qué no se ha hecho una película de algo así porque es realmente ingenioso y lo que no has dicho es cuál es la razón y la causa de que surjan estas cosas el proyecto Habacuc nace en la desesperación y la desesperación de vez en cuando tiene resultados muy notables porque acelera la idea de la necesidad del ingenio humano el búscate la vida de hecho exactamente como ha dicho Juan Ignacio hay que buscarse la vida hay que dar soluciones a problemas que aparentemente son complejos y es de entonces donde los hombres de genio tienen su capacidad de entrar en la historia bueno primero ¿por qué Habacuc? Habacuc es un profeta del antiguo testamento aparece citado en el capítulo 1 versículo 5 del libro donde se dice era un profeta menor que dijo un día mirad a las gentes contemplad quedad estupefactos atónitos voy a hacer yo una obra en vuestros días que no creeríais si se os contara obviamente vamos a hablar de algo muy difícil de creer realmente el proyecto Habacuc es una historia muy extraña y es la idea y lo voy a anticipar antes de empezar a contar cómo fue la génesis de su desarrollo de construir un portaaviones de hielo y alguien dice bueno y por qué esto vamos a plantear la situación en su contexto 1942 Estados Unidos está ya en la guerra después del ataque de Pearl Harbor Estados Unidos está pasando las canutas en el Pacífico donde los japoneses en seis meses barrieron a británicos holandeses y norteamericanos y los empujaron a una situación una posición de defensa defensiva con la flota americana enganchada en el Pacífico el principal problema que tenían los aliados en Europa era cómo suministrar materias primas al esfuerzo de guerra de la Unión Soviética que era quien llevaba el peso humano realmente de los combates el problema es que para suministrar a la Unión Soviética solamente había dos vías una a través del Golfo Pérsico es decir por Irán que lo habían ocupado tanto británicos como soviéticos a pesar de ser un país neutral pero que tenía el problema de que estaba muy lejos había que llegar hasta el Índico y la segunda posibilidad que era directamente desde Inglaterra era suministrar el material a los soviéticos en el puerto de Musman en el mar Ártico por lo que los convoyes los convoyes suministro tenían que rodear el norte de Noruega para alcanzar la Unión Soviética obviamente eso estaba al alcance de los submarinos de las manadas de las jorías de lobos de los submarinos de los subot alemanes pero también de los bombarderos de largo alcance que lanzaban sus ataques desde las bases en Noruega esto suponía unas pérdidas terribles para los suministros aliados para las flotas de convoyes y al mismo tiempo había un número muy escaso de portaaviones de escolta capaz de proteger de los ataques aéreos y sus submarinos a esos convoyes en esos casos es cuando hace falta cualquier idea por extraña o rara que sea que ayude al esfuerzo de guerra de un país como Inglaterra o los propios norteamericanos que estaban también siendo acosados en sus costas por los submarinos alemanes y la idea se le ocurrió a un inventor a un genio de esos que hay británicos excéntricos que se llamaba Geoffrey Pike Geoffrey Pike no se le ocurrió otra cosa que proponer al comandante del mando de operaciones combinadas del Atlántico que era Lord Montbatten se le ocurrió proponerle una idea genial es decir y por qué no construimos un portaaviones de una materia que los alemanes no puedan hundirlo y dice bueno y cuál es la idea y dice hacerlo de hielo entonces esto a sí mismo parece bueno este tío está como una cabra se le ha ido la olla y está un poco pirado pero cuando alguien ofrece las cosas con un análisis científico serio por lo menos puede conseguir que se le escuche y cuando he dicho que la situación es desesperada se tiene tendencia a escuchar a quien tiene soluciones a estos problemas Pike lo que había dicho es que él no quería no quería construir un portaaviones usando un bloque de hielo es decir imaginaos un bloque de hielo grande sino que quería hacer algo mucho más ingenioso y es que él tenía una idea él sostenía que si se combinaba el agua el agua que forma el hielo con serrín un determinado tipo de serrín derivados de madera picada se generaba una especie de masa moldeable maleable y fácil de controlar muchísimo más resistente que el hielo y muchísimo más difícil de descongelar porque si se añade el serrín al agua en una proporción del 14% que es lo que él había calculado lograba no solamente lo que he dicho más dureza sino también un efecto de resistencia frente al deshielo muy considerable él llamó a esa extraña sustancia que había fabricado con su propio apellido pike y con el nombre utilizado en inglés para el hormigón concreto entonces él lo llamaba el pinecret es decir una especie de mezcla de hormigón con su propio apellido bueno pues el pinecret era ni más ni menos que eso hielo mezclado con serrín de madera claro la cuestión es que eso hay que presentárselo a la gente seria que está detrás de bueno de toda la iniciativa de guerra de una nación que está en una situación que está todo su esfuerzo volcado en tener éxito y no puede perder el tiempo con tonterías bueno pues lo que se le ocurrió a Lord Monbatten que le había llamado la atención realmente Geoffrey Pike es hacer una demostración de esas que impactan a la gente es decir una expresión pública es decir como una actuación tipo algo digno realmente pues no sé de David Copperfield o algo parecido y lo que hizo es que reunió a todos los técnicos del mando del Estado Mayor Británico y los ofreció una demostración en la cual había una enorme placa de hielo y allí entró un tipo armado con un hacha que se colocó enfrente del bloque de hielo y de otro bloque parecido al hielo que estaba a su derecha cuando cogió el hacha le pegó un golpetazo monumental el soldado que le aportaba al bloque de hielo y lo destrozó pero en vez de destrocerlo como estaba previsto el hacha falló no solo con el bloque de hielo normal sino también con el extraño bloque de hielo que había al lado entonces un capitán cogió un revólver y disparó contra el extraño bloque que había alrededor la bala rebotó y le pegó a uno de los oficiales del Estado Mayor en un hombro o sea con lo cual aquí hacía que haber una desgracia porque estuvo a punto de cargarse ni más ni menos que al jefe del Estado Mayor Imperial pero en fin salvo ese pequeño accidente lo que quedó bastante claro es que aquello era duro de narices y que por lo tanto merecía la pena intentar hacer algo con ello lo que se le ocurrió al equipo de desarrollo era aprovechar la extraña idea de Geoffrey Pike para trasladándose a Terranova un lugar donde habitualmente hace frío y las temperaturas se mantienen durante parte del año bajo cero empezar a utilizar todo lo que se necesitaba para fabricar un portaaviones hecho con Pinecred ¿qué hace falta? hielo temperaturas frías y madera todo lo que Terranova tenía de sobra claro la idea es ¿qué vamos a hacer con ello? un gran portaaviones moderno de los mayos del mundo como el Ronald Reagan tiene aproximadamente unas 100.000 toneladas de desplazamiento un crucero de tamaño medio como por ejemplo el Canarias español de los años 50-60 tenía originalmente de los años 40 tenía unas 10.000 toneladas de desplazamiento 100.000 es una barbaridad bueno lo que querían construir con el Pinecred tenía 2.200.000 toneladas de desplazamiento con una pista de aterrizaje colocada sobre la estructura de Pinecred de más de medio kilómetro de longitud y 100 de anchura la tripulación sería aproximadamente unos 3.500 hombres y podrían operar hasta unos 200 aviones o sea lo convertía en un aeropuerto de primera y decir bueno ¿y cómo moverías esto? bueno pues una estructura de paredes de bloques de 12 metros de espesor con un sistema de tuberías que mantendrían permanentemente la temperatura de la estructura de la instalación del armazón de lo que iba dentro del armazón que recubría el extraño portaviones de hielo siempre a 15 bajo cero para de esa manera evitar la fusión del hielo los resultados fueron realmente muy brillantes pero el problema es que fue desapareciendo el proyecto pura y simplemente porque la cantidad o la capacidad industrial de Estados Unidos permitió el hacer portaviones de escolta con un número lo suficientemente grande y mucho más barato de acero y sistemas tradicionales que no hizo necesario llegar a algo parecido pero si es verdad que se llegó a hacer una mini prueba y es que se construyó un pequeño java cook en el año 44 que se colocó en el lado canadense de Patricia tenía 18 metros largo para ver cómo respondía y no solo respondió bien sino que no se fundió y bueno finalmente fundido está todavía debajo del lago sus restos porque tardó años en desaparecer del todo y la verdad es que demuestra que el proyecto java cook no solamente podía haber sido un éxito sino que podía haber cambiado en cierto modo la guerra naval al permitir una especie de isla flotante capaz de desplazarse por el mar y portar ni más ni menos que 200 aviones de combate que 200 aviones de combate la escóbula de la brújula la escóbula de la brújula la biblioteca de Alejandría la biblioteca Y abrimos esa puerta de la Biblioteca de Alejandría para hablar con Cristina Martín. Hola, muy buenas noches, Cristina. Hola, buenas noches. Bueno, Cristina es periodista que ya en el año 2005 publicó el primer libro íntegro centrado sobre el Club Bilderberg. Y ahora acabas de publicar, bueno, anteriormente también publicaste el libro ¿Quién maneja los hilos del poder? Perdidos, ¿no? Publicado también en el Grupo Planeta, los planes secretos del Club Bilderberg. Y ahora acabas de publicar los planes del Club Bilderberg para España. Publicado por la editorial Temas de Hoy en Planeta de Libros. Cristina, el tema del Club Bilderberg muchos se lo pueden tomar a cachondeo. Como unas conferencias de 140, 150 personas que de repente se reúnen. Pero es para tomárselo muy en serio, ¿no? Efectivamente, David, es para tomárselo muy en serio porque después de las reuniones siempre suelen ocurrir cosas. La prensa tradicional o la prensa oficial no suele prodigarse mucho en el análisis de esta reunión, de los temas. Y sin embargo, pues ya vemos como otros asuntos menores, pues ocupan hojas y ocupan tiempo en televisión. Por ejemplo, una cosa que ha ocurrido o que ocurrió el año pasado al cierre de la reunión fue la abdicación del rey Juan Carlos. El rey Juan Carlos abdica el 2 de junio del año pasado, justamente el día después de terminar la reunión en Dinamarca. A esta reunión asiste la reina Sofía después de dos años sin haber asistido. La penúltima ocasión fue en el año 2012 y allí ya empieza a recibir presiones indicándole que el rey debe abdicar. Desde el 2012 empiezan a sucederse abdicaciones en otras coronas muy vinculadas a Bilderberg, como en la corona holandesa. Recordamos que el mítico Relaciones Públicas del Club Bilderberg, el rey Bernardo de Holanda, pues a su muerte deja como cabeza visible o como responsable en Bilderberg a su hija Beatriz de Holanda. Ella abdica en Guillermo, también se sucede la abdicación en Bélgica y esta reina también le dice a la reina Sofía que el rey debe abdicar. ¿Qué ocurría? Pues que estaba realmente descontrolado. En el libro, en los planes del Club Bilderberg para España, incluyo un documento de la reunión Bilderberg del año 68, un año antes de que fuese nombrado por Franco como sucesor en la Jefatura del Estado, pues el Club Bilderberg ya había decidido que él era el candidato ideal. Y en ese documento, que como digo está en el libro, pues se dice que se ha formado un grupo de trabajo, que sí que por supuesto que lo van a apoyar y que hay que insistirle a Franco para que lo designe como rey. De manera que vemos pues un poco como la verdad del asunto no se nos había contado hasta ahora, y que Bilderberg está tanto en la llegada del rey Juan Carlos como en la salida. Cosas que ocurren, cosas que pasan, por ejemplo, acabamos de, bueno, Grecia, todo lo que es la Unión Europea, todo eso surge antes en el Club Bilderberg, está en las hachas del año 1955, la creación del euro, la creación de la Unión Europea. Este laboratorio griego que ha sufrido como nadie, que está sufriendo como nadie, pues las políticas de austeridad o el reciente tratado con Irán histórico, pues son temas que aparecen en Bilderberg este año. Con lo cual hay una relación muy directa entre estas reuniones y lo que ocurre poco tiempo después. Cristina, soy Jesús Callejo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Más de una vez has dicho, lo comentas en este libro, lo comentas también en el otro libro, en Perdidos, los tres grandes fines que tienen los Bilderbergs, como tú los llamas, ¿no? Por una parte es el poder absoluto, el otro es acabar con todas las libertades y convertirlos en esclavos de su imperio Bilderberg. ¿Realmente este grupo son tan malutos? ¿Quieren instaurar ese único gobierno mundial, una única moneda y una sola religión? Pues sí, realmente, a lo largo de la historia hemos visto como otros grandes imperios han intentado, pues lo mismo, ¿no? Elevarse en un único gobierno. Para ellos, por ejemplo, el modelo es el modelo del imperio romano. Bueno, llegaban, te adherías a ellos, hacían unos contratos, tenías que someterte a sus leyes. Incluso estos son los del imperio Bilderbergs aún más totalitarios, porque el imperio romano dejaba la libertad de culto, ¿no? Dejaba una serie de libertades. Pero este es completamente absorbente. Quiere imponer no solamente un único gobierno político, unas únicas leyes económicas para todo el planeta, sino también una única cultura, una única religión. Ahí tenemos, por ejemplo, en la ONU, como se está... Hace unos meses se le estaba pidiendo al Papa que se formase una ONU de las religiones. Una ONU de las religiones significa que, en realidad, ninguna tendría ningún peso, ninguna tendría ninguna importancia y todas tendrían que someterse a unas leyes comunes. Y vemos cómo en la ONU hay incluso una sala de rezos, pero es una sala muy vinculada a lo que sería la New Age, que, en realidad, es una mezcla de distintas tradiciones, de distintas religiones que no sé muy bien de dónde vienen, de la teosofía, del agnosticismo. Una mezcla que, en verdad, lo que busca es confundir más al hombre y que esté aún más perdido. Y por ahí, por ese motivo, se llamaba mi libro anterior Perdidos, ¿no? Porque, finalmente, lo que quiere este gobierno es que no nos enteremos de lo que ocurre y que ellos manejen todas las leyes. Hola, Cristina. Soy Carlos Canales. Hola, Carlos. Mira, quería preguntarte una cosa, y es que, de tus libros, no solo del que estás comentando ahora, sino, por ejemplo, también de Perdidos, se detecta, de una manera muy clara, una diferencia con lo que acabas de contar, y es que lo que no se percibe es la existencia, eso sí que es diferente, claramente, del Imperio Romano, de una cabeza visible. Estás hablando siempre de algo oculto, de una gente que sí aparece, cuyos nombres citas, pero que, en principio, actúan, o de manera colegiada, o en torno a una serie de ideas que acabas de contar ahora mismo, pero no parece que exista, no parece, no se ve, por una parte, cuál sería el elemento de toma de decisión. Es decir, cómo se decide, cómo se acuerda, en función de qué intereses, quién representa qué, cómo se vota, cómo está la participación de quién toma las decisiones o de lo que se va a aplicar después. Eso es lo que me gustaría que intentaras aclararnos un poco en tu idea. Claro, además, es una de las esencias del Club Bilderberg. Ellos nacen con una vocación secreta, que, como bien dices, pues que no se sepa de dónde vienen las decisiones, ni de por qué se toman, ni en qué momento se toman por determinadas circunstancias. Y, en ese sentido, pues yo he investigado a fondo y vemos que, finalmente, quien tiene realmente el poder pues son los que tienen el dinero. Los que tienen el dinero, que ya dijo un filósofo alemán, no hay nada más peligroso que el dinero sin poder, ¿no? Los que tienen el dinero, pues ahora también quieren tener el poder. Y no son las personas ni las que están en la lista Ford, ni las que salen en los medios de comunicación. Por supuesto, los presidentes, los primeros ministros de países o naciones, finalmente acaban siendo títeres de esas normas que se imponen a través de los organismos que ellos también manejan, como son el FMI, el Banco Mundial, la ONU, como hemos dicho, el Banco Central Europeo. Y son personas, pues, finalmente, las que, digamos, esa burguesía que toma el poder en la edad moderna y que ahora, pues, la sigue teniendo, pero que no quiere ser visible. Los grandes apellidos de los grandes banqueros, Rockefeller, los Rothschild, Lazar, Wattburg, Wallenberg, fondos, grandes fondos de inversión que, además, se unen para acrecentar este poder y para que esa toma de decisiones finalmente vaya en beneficio suyo, ¿no? Como estamos viendo ahora en esta época de crisis, que yo ya cuento en el libro anterior, pues, que es una crisis completamente artificial, vemos que los ricos están siendo más ricos y que a los países le están quitando, pues, la poca soberanía que le queda aquí en Europa con el Tratado de Lisboa, o le están quitando, pues, todo lo que son los recursos a lo que han sido los bienes sociales, ¿no? Como la educación, la sanidad y todas estas cuestiones que a ellos no les interesan en absoluto. Bueno, pues, tenemos aquí los planes del Club Bildelberg para España, escrito por Cristina Martín Jiménez, publicado por Temas de Hoy. Muchas gracias, Cristina, por haber estado aquí con nosotros en la Escóbula de la Brújula. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo, Cristina. La Escóbula de la Brújula Bueno, y seguimos ya con los últimos minutos del programa. Y, bueno, al ser el último programa de la temporada, hemos decidido el gran jefe indio, don Jesús Callejo, y un servidor fumarnos esa sección de los cuentos de Callejo. Y sí, sí que va a haber un relato, pero va a haber un micro relato, un micro relato especial de un gran oyente, además amigo, Miguel Salas, que nos ha mandado. Y es un micro relato, dura apenas un minuto y medio, pero que tiene mucha enjundia, ¿no, Jesús? Sí, él tiene... Bueno, le da por escribir, es un gran poeta, además de un buen profesor. Y en los ratos libres escribe estos micro relatos, no nunca más de dos minutos, siempre con ese final sorpresivo, que él llama relatos bífidos, ¿no? Y hemos elegido uno de los que nos ha mandado, que nos ha parecido muy curioso, sobre todo por ese final impactante, que espero que deje con la boca abierta a todos nuestros oyentes. Bueno, pues vamos con la música que nos situará a ese relato y a continuación lo comentamos. Contacto Nacho sacó al azar uno de los tuppers que su abuela le traía los domingos. Volcó su contenido en el cuenco y sonrió satisfecho. Eran lentejas, su plato favorito. Su olor se extendió por toda la cocina, pero esta vez notó un matiz diferente. Habría usado la abuela una especie distinta, desde que iba a yoga le daba por experimentar. El apremiante rugido de su estómago le sacó de sus elucubraciones y metió a calentar el estofado. Dos minutos y medio después se abalanzaba sobre las legumbres. Su sabor era efectivamente distinto al habitual, pero aún así delicioso. Cuando se disponía a meter la cuchara en el guiso por cuarta o quinta vez, algo frenó su mano. Una lenteja estaba parpadeando. Su ollejo se abría de tanto en tanto en dos mitades y dejaba ver un ojo gris o blongo, como de gato, que lo miraba directamente a él. Otras lentejas comenzaron a comportarse igual y pronto todas, medio ocultas por el tocino o arracimadas en torno a la zanahoria, parpadeaban. La combinación de lentejas abiertas y cerradas formó de pronto el dibujo de una cara sonriente y después una raíz cuadrada y una partitura. Estaban intentando comunicarse con él. ¿Y si eran de inteligencia superior? ¿Y si contaban con los medios para esclavizar a la raza humana? Nervioso, pero convencido de estar salvando a su propia especie, tomó la cuchara otra vez y engulló el plato entero, intentando ignorar los minúsculos gritos de horror que descendían por su esófago. Bueno, la verdad es que cualquiera ahora se come a un cocido o un plato de lentejas. Como estiguir una civilización. Eso es incluirse en una cultura extraterrestre. Bueno, esos seres, yo no sé si serían extraterrestres o no, pero esos no aparecen, seguro que no aparecen en seres y lugares en los que usted no cree. Las lentejas no. Esos seres tenían mucho hierro. No tanto los de seres y lugares en los que usted no cree, que recordamos a todos nuestros oyentes que ha salido una nueva versión, una nueva edición solo de 500 ejemplares, que nos lo quitan de las manos. Yo ya os he quitado uno. Y que los que nos quedan, pues decimos la dirección donde se puede conseguir. No se pueden conseguir en librerías ni por los medios convencionales, solo por internet. Ir a la página de carloscanales.es y en la tienda, allí te dicen la forma de acceder a ello. Es muy sencillo. Hay un sistema, envía un correo electrónico y bueno, reciben automáticamente un mensaje donde se dice a quién se le quiere dedicar y ya está, es muy fácil. Son numerados y dedicados. Bueno, pues este ha sido nuestro último programa de esta tercera temporada. Don Carlos Canales, muy buenas noches. Estaba, buenas noches, oyendo la psicofonía de Juan Ignacio. Maese, Juan Ignacio. Hola, me voy a levitar un rato. Sí, no, ya lo estás prácticamente. Don Marcos Carrasco, muy buenas noches. Buenas noches, estoy en éxtasis. En éxtasis. Esta sí, esta no. Don Jesús Callejo. Hasta la próxima temporada, compañeros. Bueno, queridos escubuleros, gracias por acompañarnos a lo largo de esta temporada. Queremos agradecer también a todos nuestros colaboradores su tiempo y dedicación, al igual que a todos los invitados que han transitado por aquí, por nuestro país y por Escobulandia. Os recordamos una vez más nuestra página web, laescobula.com, y en las redes sociales, pues nuestra presencia. En Facebook, la página oficial, la Escóbula de la Brújula. Y en Twitter, nuestro perfil es arroba escobuleros. Buenas noches. Aprovechad las vacaciones para tratar de ser felices e ilustraros. Que paséis un excelente mes de agosto. Hasta pronto, amigos.